Al Señor se lo conoce por revelación y se lo conoce por relación. Todos estamos sentados en lugares celestiales, pero mi nivel de autoridad es según mi estatura lo que yo he alcanzado. Cuanto más bajo estás en la estatura de tu relación con Dios, estás más enfocado en vos. Y cuanto más te vas creciendo, te enfocás en Dios y en los demás. Para poder ir más allá y alcanzar lo que Dios tiene para darte, tenemos que diferenciar dos cosas, tenemos que aprender algo y a diferenciar dos cosas. Una es mi posición espiritual y la otra es mi estatura. ¿Cuál es tu posición espiritual? ¿Cuál es tu posición y cuál es tu estatura? Pastor, no se meta conmigo que soy petiso. La estatura natural no la podemos resolver mucho. La ciencia hizo muchos avances por el tema de la estatura, o taco o peinado alto, pero no hay otra. Pero la estatura espiritual sí la determinamos nosotros. Hay una diferencia. Mi posición como cristiano es, soy salvo, soy hijo de Dios, soy heredero, estoy sentado en los lugares celestiales. Esa es mi posición. Mi estatura es lo que yo voy desarrollando para tratar de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay cristianos altos, medianos, bajos, petisos, petisitos, enanos. Esa estatura no depende del tiempo. Esa estatura depende de mi decisión de crecer, de mi determinación de seguir creciendo. Les digo una cosa. Todos estamos sentados en lugares celestiales, pero mi nivel de autoridad es según mi estatura lo que yo he alcanzado. Mi posición, me paro en Cristo. Mi estatura es hasta dónde llego en esa posición. Les doy un ejemplo. Una persona adulta se va, se para frente a la cena, la levanta, saca lo que necesita, baja la tapa o corre la tapa. Después viene un niño, viene el hijo de él y se para en el mismo lugar, misma posición. Y estira la mano, se pone en punta de pie, pone un banquito, pero no llega. Pero está en la misma posición, pero no lo alcanza. ¿Cuántos entienden? ¿Nunca le pasó de querer agarrar algo así? Porque usted puede estar parado en la misma posición que el hermano de al lado, pero el hermano de al lado está alcanzando bendiciones, que dice, Señor, ¿por qué él tiene, logro esto, alcanzó tal cosa y yo todavía no? Bueno, es porque Dios quiere desarrollarte más. A veces no alcanzamos algunas cosas, se lo digo, por petiso. Si me está escuchando gente de, bueno, los videos a veces los venden en muchos países, así que por chaparro te pasa eso. En algunos lugares del Centro Público dicen por chato. Entonces, mi estatura determina cuánto puedo alcanzar de Dios en mi posición. Así que necesitamos desarrollarnos. ¿Estás listo? Entonces, para alcanzar las bendiciones más altas, necesito un poco más de estatura. ¿A cuánto le gustaría que Dios comience a darle estatura? Para eso es determinante la decisión de crecer, crecer, crecer en Dios. Los que recién se convierten desean crecer, pero los que ya llevamos tiempo en el Señor a veces nos acomodamos en el sillón de la religión y me quedo en ese lugar hasta donde llegué. Envidio tal vez a aquellos que tienen tanto y veo que tengo más que aquel que todavía no creció en la fe, tengo mi posición, hay gente más alta, hay gente más abajo y yo ya tengo mi punto y ahí estoy cómodo. Y Dios dice, no pares de crecer. Hoy le voy a pedir que me ayude a predicarle al vecino suyo en varias cosas, pero por favor, dale un buen consejo, que le va a ayudar y le puede cambiar la vida. Decirle a alguno, no pares de crecer. Saben, cuando uno no se desarrolla, se frustra, porque hay promesas de la palabra que no las puede encontrar. Cuando uno no se esfuerza por crecer en la estatura espiritual, puede suceder que cometa errores, errores espirituales. Ah, pero eso le pasa a los nuevitos. No, yo le puedo dar algunos ejemplos de algunos. Primero, Primera de Corintios 13 dice, cuando yo era niño, así dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí o no? El apóstol Pablo alcanzaba las cosas después y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La fe que tengo, la tengo en el Hijo de Dios. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He cumplido lo que tenía que hacer. Saqué todo lo que Dios puso en la alacena para mí, porque Él se había desarrollado. Él tuvo que dejar algunas cosas como niño. Hebreo 5 dice, en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea que solamente necesita que le digan, sí, Dios te va a perdonar, o sí, sos salvo, no te preocupes. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La madurez espiritual desarrolla estatura. En Efesios habla de que es mucho más seguro no ser niño. Dice Efesios 4.13, y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Si alcanzo estatura, no soy inmaduro. La madurez espiritual tiene que ver con tu estatura. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice, bueno, pero yo ya acepté a Cristo, no me van a engañar con nuevas doctrinas. Sí, che. He tenido que trabajar con personas que les vinieron a engañar con que hay que volver a hacer todo lo de los judíos y hay que volver a ser como ellos. Y le digo, pero, ¿usted se circuncidó? No, y bueno, haga todo. Los engañan. Otras veces, personas rebeldes engañan a gente de corazón limpio. Los ensucian contra su líder, contra el pastor, contra la iglesia, contra esto. Les llenan, los desvían y se estrellan por ahí. La certeza de que no nos va a suceder eso es cuando nosotros crecemos y maduramos y tenemos la estatura para ver las cosas. Cuando somos bajitos y somos niños, la gente nos cuenta qué hay del otro lado. Cuando tengo estatura, yo mismo lo puedo ver por encima de todo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, lo tuvieron que llevar de la mano de nuevo. Dice la palabra que se le cayeron, le quedaron como escamas en los ojos y él iba al tanteo y lo llevaron de la mano. Y un desconocido vino a orar por él y a enseñarle lo que tenía que hacer. Porque todo su conocimiento, del cual él se jactaba, él había estudiado todo lo que Dios escribió y enseñó, pero sin conocer a Dios. Cuando se encontró con Dios, descubrió que no le servía nada, se movía al tanteo. Muchos, cuando nos encontramos con Dios, descubrimos que gran parte de lo que nos enseñaron en nuestra vida no era tal como Dios enseñaba. Muchas cosas que nos enseñaron no eran reales. Muchas cosas que nos dijeron nos iban a llevar por balcamino. ¿Me sigue o no? ¡Aleluya! ¿Sabe? Pedro, cuando era niño, hizo macanas. Él estaba recién convertido, caminando con Jesús. Jesús les explicó el centro, el nudo, el meollo del plan de salvación. El Hijo del Hombre será llevado, azotado, crucificado. Y Pedro dijo, Señor, somos de tus discípulos, somos de tus doces, somos los que estamos más cerca, sos en aquellos que te están ayudando. Sí, no hagas eso. ¿Y se acuerda cuál fue la respuesta? Quítate de delante de mí, Satanás. Me imagino la cara de Pedro mirando al piso queriendo hacer un pozo para meterse y esconderse por lo que le estaba pasando. Eso le había pasado porque él no se había desarrollado todavía. Más adelante, él mismo dio la vida por Jesús. Él mismo lo hizo. Uno comete errores cuando no se desarrolla, cuando no crece. Discípulos de Jesús se portaron como niños. Iban a predicar y usted cree que ellos eran así, Carlos Anacondia, todo el tiempo. Estaban aprendiendo, eran nuevos. Cuando salieron, no tenían estatura. Y dice que fueron y en un lugar los sacaron corriendo y le dijeron, no queremos nada de tu mensaje. Así que se volvieron ellos y le dijeron, Jesús, sabemos el poder que tenés, así que vamos a pedir que caiga fuego del cielo y los vemos como se hacen, como se achicharran delante nuestro y se consumen por haberse atrevido a no recibir el mensaje. Y el Señor le dijo, pero muchachos, ustedes no saben de qué espíritu somos. No entendieron que el mensaje y el obrar del cielo es el amor y que yo los elegí a ustedes para que vayan y desaten amor. ¿Cómo pueden explotar y traer fuego? Menos mal que no tenían la estatura para alcanzar las antorchas o las bengalas porque los hubieran cocinado a los que estaban ahí. Yo creo que a veces Dios nos mide el nivel de bendiciones, nos mide el nivel de autoridad que nos da, nos mide el nivel de poder que nos da de acuerdo a nuestra estatura. La Biblia dice, cuando le des autoridad a alguien, dale a alguien que esté bien cascoteado, no a un neófito, no a uno que recién está aprendiendo, porque puede caer en lazo del diablo y puede envanecerse o enorgullecerse. La gente que no fue cascoteada, cuando le da cierta autoridad, se agranda. ¿No lo vio en alguna oficina que están todos compañeros de trabajo y por ahí justo eligen uno para ponerlo para que reemplace o subrogue por dos horas al jefe? se para y les mire y dice, ese escritorio está sucio, y dice, ¿y este qué se le creyó? Neófito, no sabe entender el objetivo de la autoridad y se emanece. ahora, el crecimiento no es algo que viene en forma natural, el crecimiento se desarrolla cuando buscamos, aprendemos, nos alimentamos, cuando nos vamos consagrando, cuando tomamos decisiones de rendición, el crecimiento lo elige uno en el mundo espiritual. ¿Van a haber petizos en el cielo? No me refiero a la estatura humana, natural, me refiero a enanos espirituales puede ser, van a entrar algunos, la palabra dice que algunos van a entrar al cielo pero con olor a humo, porque no supieron crecer, porque eligieron más para ellos que para Dios, porque fueron inmaduros en sus cosas y cuando hay que salvarse pegan un grito Señor, yo no me quedo y entra así como por fuego dice la palabra, es más, lo reciben del otro lado y le tienen que echar un poco de agua porque ya estaba, ya estaba ahí. Entonces, tenemos que aprender a crecer en todas las áreas. Una, tenemos que aprender a crecer en carácter cristiano. La persona carnal se ufana de que no le perdona a nadie. y saca pecho de todas las cosas como lo dejó este en la calle y este ni le habló y aquel nunca más y aquel le inmadurez espiritual. El que tiene estatura de carácter sabe ser como Cristo, sabe responder con mansedumbre al que él que le está hablando mal, sabe perdonar aunque sea por quinta vez a la persona que le está haciendo lo mismo, sabe no desprenderse de lo que Dios le dio. El que sabe crecer en carácter espiritual no se desanima en la tormenta, aprende que siempre que pelea en medio de la tormenta, del otro lado hay una bendición muy grande que lo está esperando y siempre hay una salida de Dios que lo lleva más alto. Carácter para no aflojar. Hay gente que no alcanza la bendición grande no alcanzó a tomar la bendición grande de ahí arriba porque se desanimó cuando vino la lucha, cuando no entendió algo y el diablo le susurró semillas de incredulidad o de argumentos contra Dios y se las tragó y se las comió y dieron fruto y le hicieron perder su bendición. El que crece en carácter cristiano sabe dónde está parado y si no ve nada no importa y si no vio respuesta no importa y si la tormenta estaba fuerte y le pidió a Dios y la tormenta sigue igual o se puso peor sabe que la salida está allá sabe que Dios lo va separa en la fidelidad de Dios separa en la palabra separa en lo que sabe y entonces termina y llega a la cena y toma la bendición nueva y los cristianos inmaduros dicen señor mira como este tiene auto cero kilómetros y ya el tercer testimonio que da del auto o de la casa nueva o de que Dios le arregló el matrimonio y yo sigo acá con el cascajo señor voy a la misma iglesia tengo la misma biblia hacemos las mismas oraciones y claro el otro hace así y no llega porque no se consagró en carácter cada vez que había un problema tiraba todo cada vez que había un conflicto salía son de esos cristianos que vieron en la iglesia se afirman vuelan lloran adoran hasta que le pasa algo desaparecido en combate y no lo ves seis meses un año por ahí después lo ves allá medio maltrecho y vuelve y se afirma y que lindo verlo de nuevo señor bendecilo y toma fuerza y al rato primera fila en el medio volando con Dios hasta el siguiente conflicto después de la tercera o cuarta vez cuando desaparece ya no nos asusta pero siempre va caminando en la misma estatura y no llega a alcanzar las partes altas de la alacena las bendiciones más grandes de Dios quedaron reservados para otros que desarrollaron un carácter más estable que alguien diga lo segundo que desarrolla tu estatura es tu enfoque cuanto más bajo estás en la estatura de tu relación con Dios estás más enfocado en vos y cuanto más te vas creciendo te enfocas en Dios y en los demás cuando en Juan 4 los llegaron los los discípulos con los sándwiches de milanesa y algunos lomitos llegaron estaban ahí y lo vieron al señor charlando con una mujer no entendieron que era ni se ni se percataron que estaba arrancando uno de los aviamientos más grandes que ellos iban a ver con sus ojos en ese tiempo hasta que Jesús fuera crucificado y se desató algo tremendo y en la charla ellos decían come no yo estoy trabajando señor come está flaco y él les dijo yo tengo una comida que ustedes no tienen ustedes están enfocados en su panza en su hambre yo estoy enfocado en este pueblo que se pierde aquí y en esa mujer que lo entendió está desatando un avivamiento ahí cuanto más creces más te enfocas en el otro cuando alguien viene y te revolea palabras y cosas y te grita y te quiere sacar adelante el que está enfocado en sí mismo se enfurece de que le digan eso el que está enfocado en el otro le tiene lástima y llora por él porque sabe que necesita algo porque estás entendiendo que ese pobre hombre tiene una estatura así y está muy lejos de todas las bendiciones que usted está recibiendo desarrollarnos en carácter alguien diga amén en enfoque tenemos que tener estatura en consagración en santificación amado me alegro que el que era delincuente no sea más delincuente y el que es borracho no sea más borracho y que él el que era adúltero ahora le sea fiel la esposa pero hasta ahí no más tenés ya sos casi como dios todavía te falta si dejamos que dios fluya cada vez hay más cosas para sacar en nosotros más cosas más cosas más cosas más cosas cuando nos acercamos a dios él siempre nos va a mostrar cosas no es que él está obsesionado en acusarte siempre de algo sino que él lo que quiere es llevarte a la perfección aquí en la tierra porque cuanto más te estás consagrando para él cuanto más estás rindiéndote a lo espiritual cuando tu lucha entre la naturaleza del nuevo nacimiento en Cristo del Hijo de Dios en ti contra tu vieja carne que está ahí entonces cuanto más victorias tomes en dirección a lo espiritual mayor será tu estatura y lo que puedas alcanzar de la alacena será mucho mayor que lo que alcanzaba cuando no podías desarrollarte necesitamos aprender a santificarnos y a decirle Señor no me comparo con todos estos que están llenos de tal cosa que él mira como grita que él mira como esto que él mira como tal cosa revísese dije que la luz de Dios lo ayude a seguir ajustando no paremos de crecer en pureza no paremos de crecer en pureza de ojos en pureza de mente en pureza de corazón pero yo ya no le grito más a nadie pero sos un envidioso y te pone mal cuando ya se compró otra vez camioneta nueva crece en estatura señor gracias por bendecirlo pero es un impío y si ese impío tiene gracias señor por lo que me vas a dar a mí y te vas desarrollando en estatura de consagración a Dios y santificación no pares de santificarte te bendigo por todo lo que lograste pero te falta un trecho yo bendigo al cielo por lo que él hizo en mí pero cuando voy a él no me está aplaudiendo las cosas que logré me muestra muchachos seguimos o no seguimos seguimos y Dios está santificando me dice amén o no tenemos que aprender a crecer en fe la fe son nuestros brazos brazo cortito no alcanzó nada nuestra fe grandota permite alcanzar las cosas de Dios que lindo que nos volvamos así como el hombre elástico y trae lo que necesita del cielo porque su fe está creciendo la fe crece de dos maneras la fe crece número uno por revelación de la palabra cuando usted lee la palabra buscando que el Espíritu Santo le enseñe la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios usted recibe la palabra rema y su fe se está haciendo cada vez más larga para alcanzar las cosas más altas de Dios número dos por decisión propia yo decido y elijo si voy a creer o no voy a creer a lo que entendí en la palabra de Dios creerle a Dios y decidir creerle implica riesgos implica bajarse de la barca para pararse en el mar a ver si me puede sostener o no significa que mis cálculos matemáticos dicen una cosa y Dios me dice creerle a Dios porque yo voy a hacer algo con vos que se yo cuando tenés que organizar tu diezmo no sé que yo no no te conviene diezmar te dice la mente y voy a decir señor que hacemos probadme en esto bueno señor te voy a probar me paro en el agua a ver que sucede cuando tenés que decidir por orar en alguien que está enfermo o alguien se enfermó en tu casa y voy a decir señor que hago tranquilo pondrán manos o los enfermos y sanarán y empezás a alcanzar los milagros más altos de la alacena porque tu fe se está desarrollando no te conformes no te quedes en las partes bajas no sigas parándote en un banquito tratando de alcanzar lo más alto desarrollate hasta que todo lo que Dios preparó para vos lo alcances y lo recibas y nada se queda en el camino tenemos que aprender a crecer en el conocimiento de Dios saben que Dios es tan grande y tan profundo y hay tanto en él que podemos pasarnos la eternidad descubriendo cosas acercándonos más abrazándonos más a él y todavía hay más para seguir conociendo no te quedes ¿dónde estás? al Señor se lo conoce por revelación pues la palabra te revela quién es él y se lo conoce por relación yo puedo leer todo acerca de alguien conozco personas que dedican su vida a ser biógrafos son biógrafos de tal biógrafos de Napoleón y estudian y viajan y miran documentos antiguos y van haciendo y van atando cabos y escriben libros sobre esa persona conocieron mucho de él por lo que leyeron de él pero le aseguro que los que vivían con él saben cosas que este no sabía porque por relación lo conocemos caminar con Dios es la forma más poderosa de conocerlo a él dialogar pasar tormenta junto con él te ayudan a descubrir cosas tremendas del carácter de Dios compartir con él cuando estás angustiado te van a mostrar ese brazote grande que tiene él para decirte no temas yo estoy con vos cuando estás feliz compartir con él también te va a mostrar cómo él hace fiesta y comparte contigo y te enseña a disfrutar esos buenos momentos no diciendo no porque en cualquier momento se me cae todo no disfrute estás con él pero por relación tenemos que crecer en estatura del conocimiento en Dios el último creo que hay muchas cosas más para crecer pero estas son como centrales tenemos que aprender a crecer en servicio a Dios la madurez se marca por el servicio a Dios ¿saben? yo no sé qué le pasa al ser humano pero cuando el bebé nace pide demanda no sabe cuánto cuesta la leche ni que ahora con la inflación una lata de el médico le dice no esta tiene que tomar la leche no sé cuánto esa que viene especial y usted va y necesita dos sueldos y medio para comprar una lata pero el bebé no hay problema cuando le agarró el alma y hay que correr y no le explique nada estatura espiritual estatura llanto nomás ¿qué pasa? después hay una estatura en la que empiezo a entender algunas cosas y llega un momento en que siento tanto que tengo tanto que necesito dárselo a alguien entiendo el corazón de Dios conocí el corazón de Dios conocí el plan de Dios y empiezo a servirlo a Él enfocado en otros comienzo a servirlo a Dios pero eso ¿qué significa que tengo que dejar de atender el consultorio o la oficina o el estudio donde trabajo? no, no, no servirlo a Dios y tener una actitud de ser instrumento en donde estés y pensar que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para Él y empezás a descubrir que servir a Dios es la manera más fascinante de vivir la vida cristiana aquí en la tierra vas a descubrir que la plenitud de todo no estaba en que te venga la prosperidad no estaba en que por fin te sane no estaba todo eso está lindo y lo vas a disfrutar mucho pero cuando estás sirviendo y ves lo que Dios hace a través tuyo hace que te desarrolles hay personas que crecen tratan de crecer en la fe en el carácter cristiano en todas las cosas pero viven solo para ellos enfóquese en lo que Dios quiere hacer y empiece a hacer siempre algo para Él no tiene que tirar todo y ser evangelista a las naciones pero empiece a servirlo Señor ¿cómo hago? Señor ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? llamame mostrame bueno hablale a los que están con vos ya es algo ¿cómo puedo servirte en la iglesia? hay una pila de cosas hay ministerios ¿cómo te sirvo en la calle? ¿saben? hay gente que sirve al Señor acá en la iglesia por ejemplo visitando geriátricos les digo que la visita que están haciendo ellos no solo les cambia el alma a esos abuelitos y abuelitas la mayoría de ellos abandonados sino que les alarga la vida le contaba a la gente de adentro que los que no tienen visita viven poco y aquellos que son cuidados y atendidos por sus familiares viven mucho tiempo más pero cuando reciben visitas de cristianos se extiende eso ¿saben que tuvimos bautismo ayer? una bendición el viernes estuvimos con los jóvenes y ayer tuvimos general y después los adolescentes una cosa hermosa más de 700 bautizados tuvimos ayer y fueron al geriátrico y bautizaron no sé como veintipico de abuelitos que aceptaron al Señor y lo bautizaron en ducha así que eran los videos de la abuelita con ropa abajo de la ducha y prometen seguir al Señor y hasta el fin de tus días y lo que sea y le aplaudían todos los otros abuelos ahí nos dice el Señor no necesitaba una plataforma no necesitaba ser participar en una reunión de hombres de negocios no necesitaba no, no, no cuando tu corazón está abierto Dios te muestra donde podés ser útil a Él pero no viva solo para vos desarrollá tu estatura empezando a servir a otros que alguien me diga un amén a esto amén ¿saben? en la alacena que Dios puso delante tuyo hay muchísimo más que lo que viste Dios preparó cosas tremendas para nosotros dice la palabra algunos en su vida cristiana llegan a la mitad de las bendiciones felices contentos y agradecidos de lo que tienen pero nunca te olvides que hay un principio espiritual siempre hay más ¿tenías bicicleta te fuiste al auto? hay más antes tu esposa se quería separar ahora ya no se quiere separar uy que bueno ahora estoy más tranquilo no, no hay más hay noviazgo hay romanticismo con tu esposa hay un cambio hay un despertar otra vez hay más hay más mi hijo se drogaba no se droga hay más Dios quiere hacerlo levantarlo que se reciba que crezca que sirva a Dios hay más y cuando veas a un cristiano muy bendecido en algún área no lo envidies decirle Señor quiero llegar al escalón de mi alacena donde yo también pueda ver eso si ves alguien te cuenta un testimonio que decir Señor como le diste tanto decirle Señor ayúdame a desarrollarme y a crecer porque eso también está para mí y lo tengo que alcanzar cuántos están listos para crecer en estatura y en bendición en el nombre de Jesús se viene un río de crecimiento personal del cielo viene un derramamiento de Dios que te va a levantar te vas a volver un jugador de básquet así de alto en Dios y vas a alcanzar las cosas que Dios preparó para vos y le vas a enseñar a los tuyos a tu casa y a tu familia a aprender a alcanzar las cosas que están ahí en el nombre de Jesucristo le invito le invito a que se ponga de pie porque está cayendo una unción muy fresca no te olvides que tu estatura no depende del tiempo depende de tu deseo y determinación de crecer ¿saben? los cristianos que no buscan crecer siempre necesitan depender de los más altos que están cerca che me alcanzas allá yo quiero que Dios me dé tal cosa y no llego me lo podes conseguir y no está mal que te ayuden otros siempre va a haber alguien más alto que te pueda ayudar pero decirle Señor yo quiero empezar a llegar solo a esas cosas aleluya cierre sus ojos por favor y piense un instante acerca de usted y sea honesto pensando los que están viendo esto por la internet también piénselo estuviste desarrollándote y creciendo o estás más o menos igual en los últimos años ya sabes cuáles son las bendiciones que Dios te dio y algunos se resignan a decir se ve que esas bendiciones no son para mí y Dios le dice no petiso no es eso es que no las alcanzaste todavía ¿por qué te conformaste con ese nivel económico? ¿por qué te conformaste con ese nivel de paz? ya tomo menos pastillas para dormir ¿por qué te conformaste con ese nivel de salud? ¿por qué te conformaste con ese nivel de servicio a Dios? si seguís igual decirle Señor poneme en marcha con el crecimiento y sea concreto con Dios dígale quiero más estatura enseñame a tener otra estatura quiero crecer quiero crecer en mi fe quiero una fe que alcance cosas más grandes quiero brazos más largos gracias porque estoy sentado en lugares celestiales con Cristo en Dios pero yo necesito Señor madurar mi carácter todavía hay áreas en las que me siento débil Señor quiero aprender a enfocarme en los demás y a servirte Señor ayúdame ayúdame en serio a consagrarme un poco más y a rendirme Señor quiero crecer en la fe quiero que me reveles más de tu palabra quiero que me enseñes a confiar en tu palabra Señor me gustaría que desarrollemos amistad me gustaría que desarrollemos una relación Dios mío el Espíritu Santo me dice que acá hay personas que no se sienten tan importantes para Dios como para desarrollar una relación Señor seguramente vos tenés que estar atendiendo y relacionándote con muchos pastores y con gente que te sirve y con algunos profetas que tenés que estar diciéndole todas las cosas Señor me regalarías un minuto para mí y Dios dice hija tengo todo el día para vos hijo tengo todo el día para vos todo el tiempo todo es tuyo todo es tuyo todo es tuyo quiero que caminemos juntos quiero que me descubras caminar conmigo te hace crecer pasar horas conmigo te hace crecer leer la palabra y entenderla te hace crecer tomar decisiones para estar más alineado con Dios te hace crecer el estancamiento nunca lo va a poner Dios aleluya así que con lo que oíste la semilla está sembrada en tu corazón rega esa semilla con una palabra con Dios ahora decile algo decile algo decile si quieres crecer decirle que si descubriste algo tenés que cambiar tal vez hay áreas de tu estatura que no crecen hace rato creciste en fe creciste en servicio ahora ya sos mentor ahora sos tal cosa Dios dice pero hija tu carácter todavía no lo desarrollaste ¿por qué siempre estás esperando vas parado o parada en la esperanza de que algún día vas a recibir esas cosas y Dios dice yo te los di pero necesitas crecer para alcanzarlas yo estoy seguro que el nivel de milagros que vos tenés no es el último recién empezó desato este mismo río que está viniendo sobre todos los conectados casi mil conectados entre YouTube y Facebook escuchen alcancen cosas más altas hay más para vos tal vez ya hace uno, dos, tres años deberías haberlo visto y disfrutado crece hija crece consagrate más santificate un poquito más buscalo un poquito más rendite un poquito más creele un poquito más cada vez que viene un proceso no salgas corriendo crece en tu carácter parate en la tormenta y crece señor señor estás derramando gotas de algo muy muy especial no sé qué es son gotas espesas de algo dulce del cielo sobre cada uno los que están buscando voy a hacer una pregunta difícil para cerrar por favor los que sienten que podrían haber crecido un poco más los que sienten que tal vez estuvieron estancados o lentos en su crecimiento levanta su manito aquí ¿cómo están? aleluya quiero saber cuántos se animan a decirle Dios ahora sí hay mucho más para alcanzar no me voy a quedar no importa si es la primera vez que venís a la iglesia o hace una semana o un mes que sos cristiano o hace 30 años que sos cristiano 40 no importa hay mucho más para vos ahora no dejes pasar el tiempo toma decisiones de crecimiento el Espíritu Santo me muestra también ahora que Él va a estar ayudándote en el crecimiento y Él va a estar al lado tuyo todo el tiempo y hay momentos en que te va a decir no, no le respondas no le grites crece no recibiste ese milagro ese milagro todavía no te angusties dale gracias a Dios y crece Señor no sé por qué me pasa todo esto Señor es cierto no sé por qué me pasa y el Espíritu Santo te va a decir simplemente deja que venga un cada vez más excelente y eterno peso de gloria crece 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 en tu relación con Dios Dios dice yo te voy a enseñar todos los días te voy a mostrar algo que te va a ayudar a crecer decisiones actitudes pensamientos que te van a ayudar a crecer aleluya Señor yo declaro que hoy empezamos un desarrollo de nuestras diferentes estaturas espirituales yo quiero alcanzar todos los milagros incluyendo los de más arriba los más altos Señor toda la autoridad que me querés dar la voy a recibir porque voy a crecer y no seré un neófito que se va a enorgullecer podés darme y usarme como quieras que no me voy a enorgullecer porque voy a crecer en mi estatura de carácter Señor sé que me vas a dar riquezas porque nunca me voy a envanecer con ellas ni me van a desviar porque sé donde estoy no seré llevado de aquí para allá porque no seré un niño gracias Señor porque al crecer voy a cometer menos errores no haré tal vez las mismas sonceras que hice antes como le pasó a Pedro como le pasó a Pablo que Dios a veces tiene que llevarte de la mano y a veces a los tirones Dios está en este momento diciéndote voy a tratar con amor contigo en forma personal tengo mucho para darte mucho para darte mucho para darte mucho para alcanzar hay mucho más para darte Aleluya no te estanques no oigas esos esos argumentos o cantos de sirena que te hacen quedar en tu comodidad no aceptes el almohadón de la religiosidad y quedarte donde estás no aceptes el sofá mullido de la religión para quedarte donde estás seguí trepando seguí creciendo porque lo más fascinante de Dios todavía no lo viste seguí creciendo porque la vida cristiana se vuelve una aventura increíble porque el servir a Dios se vuelve una vida fascinante podrían hacer una película con todo lo que Dios va a hacer contigo pero tenés que subir si alguno toma la decisión de enfocarse en crecer internamente en su relación con Dios en su carácter en su fe en su conocimiento de Dios en su amor por Dios dígaselo con una mano levantada Señor yo voy a crecer el crecimiento te lo da Dios pero depende de cómo nosotros enfrentamos cada cosa y tomamos cada decisión en quién nos enfocamos cuál es nuestra prioridad eso va a ajustarse Señor yo bendigo a cada uno que decide yo quiero crecer no me voy a estancar 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 los problemas quieren estancarte el diablo quiere estancarte aleluya vamos a hacer un acto profético dígale que no así con su mano levantada no me voy a estancar no me voy a estancar no me vas a parar carne no me vas a parar vos querés comodidad yo quiero crecer diablo no me vas a parar vos querés verme caído moribundo no me vas a ver yo voy a crecer no me voy a quedar Dios a vos te digo Señor no me voy a quedar voy a crecer voy a crecer voy a subir voy a crecer en mi estatura vos ya me diste una posición increíble sentado al lado tuyo ahora Señor dame por favor el carácter para crecer en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora Señor como Pastor sellando esta palabra declaro que la palabra que les leí tiene poder y ahora activo ese poder sobre vos ahora poder para crecer poder para crecer poder para desarrollar ahora los conectados reciba 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 recibe ahora ahí está ahí está ahí está poder para crecer poder para crecer poder para crecer en todo en el nombre de Jesucristo más 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 ¡Gracias!